René, ¿cómo te sientes de estar aquí con tu hermano? Ah, no, pues muy orgulloso, me da mucho gusto que a mi hermano lo hayan invitado a la celebración de los 15 años de Voz Azteca. ¿Unas palabras que le quieras decir a él? ¿A mi hermano? Sí. No, pues que le siga echando ganas, hay que seguir trabajando duro, porque es la única manera de conseguir el éxito, seguir con las metas. Así es, ¿qué representa para ti estar todo el tiempo con él? Pues todo, todo, o sea, tengo toda mi vida con él, toda la vida nos hemos ayudado los dos mutuamente y es un gran orgullo, es un orgullo tenerlo, para mí es mi ídolo. Es todo. Sí. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar acerca de la pelea que tuvo, que fue un tirote? Pues gracias a Dios todo salió bien, a pesar de las adversidades de los pleitos y las dimes y diretes. Todo salió bien, a pesar de que me castigaron y me sacaron de la esquina, pues... Pensamos que no, que nos iba a lograr la pelea, ¿no? Sí, hubo un momento en que pensamos, de hecho a mí me habían corrido de la arena y ahí la gente de Sanfer hizo unos movimientos y me dejaron entrar a la arena, sí. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Y que sigan los éxitos. Sí, claro. Una patada de Kung Fu. Gracias. No, ya no, no más patada.